¿Cuánto te engañas a ti mismo, a ti misma? ¿Cuánto te dices que todo está bien? ¿Cuánto te dices que esto es lo normal? ¿Cuánto te dices que esto seguramente es que tiene que ser así? ¿Cuántas veces te dices que no puedes hacer nada, que no puedes cambiar nada? ¿Cuántas veces te dices que eso es lo que te ha tocado y que tienes que aguantarte? ¿Cuánto te especializas en sabotearte a ti, a tu vida, a tu familia, a tu entorno, a eso de todo, a ti? Por el mero hecho de no querer mirar de frente a lo que tienes, a la realidad que tienes. Porque mirar esa realidad es verdad que es difícil y es doloroso. Y es jodido también. Mirar ahí es como poner sobre la mesa todas las piezas y ese tablero a veces no es agradable de ver. Sin embargo, el poder estar en esa negación, en ese no puedo hacer nada, en ese es que esto es lo que me toca vivir, en ese autoengaño, lo que te facilita, por supuesto, es perpetuar la insatisfacción en la que vives y perpetuar ese sistema que has montado de una manera muy probablemente inconsciente, que todavía no se ha hecho consciente, que has montado para poder subsistir. Y es ese sistema el que se está retroalimentando de esos pensamientos y esas creencias y esas frases que te dices a ti mismo y que hablas con los demás y que comentas con los demás. Mirar ese tablero supone confrontar toda una estructura, confrontar un sistema, confrontar un mecanismo que está perfectamente engrasado, perfectamente funcionando y que implica, al mirarlo de frente, el sacar piezas de este mecanismo y mirarlas con lupa, mirarlas bien de cerca, para entender el porqué y el para qué están ahí. Y es cuando miramos en ese mecanismo con lupa a esas piezas, es cuando empezamos a poder cambiar algo, a poder poner otra pieza. Y si ese proceso, ese camino de mirar las piezas, de revisarlas con lupa y de cambiarlas por otras, a veces puede ser arduo, puede ser difícil, puede ser cuesta arriba. Pero ¿acaso no ha sido arduo, difícil y cuesta arriba todo tu camino de vida? ¿Acaso no ha sido un camino lleno de insatisfacción, lleno de sinsentido, lleno de una pérdida de valor, lleno de una tristeza profunda, de un vacío existencial, de aquello que sabes que en el fondo no está bien? Que hay piezas que ya están corroídas, que hay piezas que ya están desgastadas, o que el combustible que alimenta ese motor, esas piezas, ya huele que apesta. Así que, dejémonos ya de autoengañarnos, deja ya de autoengañarte, mira de frente a este tablero, mira de frente a estas piezas y atrévete, arriesgate a empezar a revisar una primera pieza, solo una, empieza por una, no hace falta empezar por todas a la vez, por supuesto. Empieza por una, mírala bien, revísala, ajusta esa pieza, si es posible y si es necesario, se cambia y a ver qué tal, a ver cómo va esa pieza revisada y cambiada. Gracias.